Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelanto, de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis. Y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos, porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era de que se nos iba a caer la recaudación ya desde abril, afortunadamente no va a ser así. Tengo el reporte hasta el 26, pero ya faltan muy pocos días para que cierre el mes. Y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre. Entonces, muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay privilegios fiscales.